One, two, one, two. Muy bien, mis queridas. Vamos a repasar las reglas de la esposa amada. Siempre deben recibir a su amado esposo arregladas y con una sonrisa. La regla número cuatro, que es muy importante. Nunca jamás quejarse. Buenos días. Buenos días, papá. Hijo, fui tan afortunada de encontrar un partidazo como tú. Qué idea de que las mujeres voten. Ni saben nada de política. Amor, ¿todo bien? No somos felices. Adiós. Hoy desperté con una seguridad de que todo va a estar bien. La dejó el marido. Su papá salió de viaje. Allá llegó el recibo de la luz. ¿Puede ser un malentendido? Su marido retiró el dinero de la cuenta hace semanas. ¿La dejó? No, se fue y no sé cuándo regresa, pero no me dejó. Un día es la vida más maravillosa del mundo y luego el otro día todo se va al demonio. Consuelo, darling. ¿Ten qué? Hola. Creo que nos podemos ayudar mutuamente. Tú necesitas dinero. ¿Por qué no vendes mi mercancía? Hola. Estas cosas son del demonio. En Deutschland son mucho más comunes que los abrelatas. Esto es un pecado. Dios manda las señales de maneras muy extrañas. Es que estar muy, pero muy atenta. ¿De qué le ves cara? ¿Y funciona? ¿Tú sabes lo que es esto? No. Tengo una potencia de clienta. Tengo una potencia de clienta. ¡Lujuriosa! ¿Cómo se usa? Pero necesito saber cómo funciona para explicárselo. Step one. Step one. ¿Tú eres? Step one. Ya averigüe. Dame dos. Varias señoras. Hola, vecina. Entraron en contacto con la madame. Con sus aparatos del demonio. Ay, hijo de... Estos aparatos. Les tengo que pasar el contacto. Bueno, cada quien tiene su secreto. Tú no dices el mío y yo no digo el tuyo. Pacto de damas. A mí no me van a sacar de ese círculo social. Señoras, la madame es una de nosotras. Yo puedo no tener un peso, pero sí tengo reputación. En alguna parte del mundo deben estar esas personas que les debe gustar. Yo me tengo que ir. Yo quiero venirme. Yo quiero llegar a la casa. Sí. Yo quiero llegar a la casa.